En vivo, todo lo que tenés que saber desde la cocina de noticias más importante de Catamarca. La redacción de Multimedios Sancasti. En vivo. ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días, buen lunes para todos, buen inicio de semana. Y nosotros te vamos a estar contando todos los temas de la agenda de Multimedios Sancasti. La agenda de redacción de los temas que van ingresando en este preciso momento a la redacción. Y te la vamos a estar resumiendo aquí en este segmento de todos los mediodías. En esta cita obligada, en este vivo de Multimedios Sancasti. Y uno de los temas sin dudas del fin de semana tiene que ver con lo que ya veníamos contando también de la semana pasada. Sobre el partido de despedida a el jugador de fútbol Bayón. Se trata de Julio César Bayón, campeón del mundo de la selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Catar 1995. Se despidió el sábado del fútbol con un merecido partido homenaje. Este se concretó en el Estadio Bicentenario. ¿Qué dijo al finalizar el partido? Un abrazo al cielo, a mi madre, a mi hermano. Quiero agradecerles a mi papá y a mis hijas por este momento. A los muchachos que pudieron estar eternamente agradecidos. Gracias por los momentos vividos de mi parte y de mi familia. Y acá viene un dato. Dejó un deseo. Ojalá que las ligas también trabajen juntas para que nuestro fútbol pueda crecer de una vez por todas, indicó Bayón al finalizar la jornada. Temas políticos. Campaña electoral. Campaña caliente. Mire este video. Lo conocen, ¿no? El fin de semana se viralizó este video donde se observa a dos personas que bajan de una camioneta. Y mientras quitaban la cartelería de campaña del sector Cambia Catamarca, de Juntos por el Cambio. Y durante este fin de semana y por supuesto al inicio también de la jornada judicial del día lunes, denuncias, presentaciones que se van haciendo contra autores desconocidos. Desde la fila encabezada por Flavio Fama y Francisco Mondi responsabilizaron a las autoridades públicas, ya que consideran sospechosa la ausencia del personal policial en la peatonal, debido a que eso permitió que los vándalos actúen con total tranquilidad. Quien hizo referencia de esto es el doctor Mariano Manzi, uno de los referentes de la oposición. Nosotros la verdad no entendemos que en el año 2021 nosotros estemos hoy patrullando la ciudad por la noche para que no nos levanten los carteles, la cartelería de campaña. Estamos en campaña, todo el mundo puede hacer campaña, todo el mundo puede hacer publicidad y todo el mundo puede hacer propaganda. Ahora lo que no se puede hacer es estar atacando las acciones de propaganda y de publicidad que hace una lista. La verdad es que pensábamos que eso estaba totalmente desterrado. Y bueno, nos damos con que no, con que todavía hay sectores de la política que piensan que pueden ganar una elección descolgando carteles. No son todos, pero tienen que desaparecer, la verdad. Nos hacen hasta un daño económico porque, digamos, las pancartas nos costaron, las colgamos y las descolgaron y las robaron, porque no es que las dejaron tiradas a un costado. Y no he visto ninguna expresión de la lista oficial que encabeza Lucía Corpasi repudiando estos hechos. Hay un silencio llamativo. Espero que cambien de actitud y que repudien estos hechos y convivamos en estas dos semanas de campaña que quedan con reglas claras y en paz. Campaña caliente la que vamos a vivir. Quedan algunos días nada más, dos semanas, tres semanas, nada más para las dos semanas, precisamente para las PASO. Primeras, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ahora también vamos a hablar de temas políticos porque se trata de la situación de pandemia. ¿Cómo vamos a votar? Y hay una recomendación. Se agregaron 25 escuelas más y la recomendación de consultar previamente el padrón porque posiblemente haya sufrido modificaciones desde las últimas elecciones y lo hicieron con este spot. Mirá. El 12 de septiembre elegimos candidatas y candidatos a senadores y diputados nacionales en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. Este año, las elecciones se postergaron cinco semanas para que al momento de votar, más argentinos y argentinas estén vacunados. Además, para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, vamos a sumar nuevos establecimientos. Por eso, es importante que te fijes en el padrón, porque puede cambiar el lugar donde votaste la última vez. Podés chequear donde votás, desde la app Mi Argentina o en padron.gov.ar Acordate que solo podés hacerlo con el documento que figura en el padrón o con una versión posterior. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando. Lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina Presidencia. Cuando daba inicio esta semana, esta mañana, el lunes, cuando empleados y colaboradores del CEPAVE de Banda de Varela abrían las puertas, se daban con una desagradable noticia. Vándalos rompieron las puertas y la ventana para ingresar y se llevaron toda la comida, manteles, vasos, todo lo que tenían para esta semana. A una empleada muy angustiada nos decía esto. Todo lo que es el dulce de batata, que sea de postre. ¿Vaciarlo? Vaciarlo, el pollo, el freezer también lo vaciaron, no sé si se puede acercar ahí. Vacío, vacío, vacío totalmente. Que eso es lo que tenemos que nos traer, nos vieron el proveedor para la semana. Le da bronca porque nos cuesta llegar a fin de mes. ¿Y le está dando el plato de comida? Todos los días se está dando la vianda, se da vianda porque no podemos, viste, por esto de la pandemia. Y bueno, es preocupante porque la comida, hay gente que no tiene para comer, hay gente que vive del comedor porque no tiene para... Hay familias con muy escasos recursos y que de repente no soben y no poderles dar un plato de comida. Hoy es decir, te hagan sentarte a llorar porque no tenés hoy para cocinar. Ya temprano vinieron a querer dejar los tapes para retirar el mediodía y ver la carita de que no les vamos a poder dar la comida y nos robaron para cocinar. Nosotros programamos semanalmente el menú y esto nos dejó temblando. Así que bueno, hay alguien que quiera colaborar para cocinar porque por ahora el presupuesto nos mata. Preocupa la avenida, la reciente inaugurada avenida Bicentenario y la intersección con la ruta 38 en esta rotonda. Esta mañana también había un incidente que por suerte no pasó a mayores, pero en la jornada de ayer un grave accidente de circulación se dio lugar justo en esa rotonda, este siniestro vial sobre ruta 38 al ingreso de la capital. Ayer cuando cerrábamos la información del diario El Ancasti, los datos que teníamos era que cerca de las 20.30, de las 21 horas, perdón, por requerimiento policial a través de un llamado al 911 personal, se hizo presente en ese lugar justo en la rotonda en inmediación hacia la estación de servicio una Toyota Hilux de color gris. Los efectivos intervinieron, se entrevistaron con una ciudadana de nombre Paola Alejandra Fernández, de 27. La mujer contó que conducía el vehículo consentido en Norte a Sur, se encontraba en compañía de Nazarena Fernández Leiva, de 27, Daniel Cerezo, de 40, Mario Rubén Guzmán, de 40, todos con domicilio en el departamento de Tino Gasta. La conductora perdió el control de enrodado e impactó con la rotonda en inmediaciones a esta estación de servicio. Tuvieron que ser asistidos, por supuesto, por personal de SAME, pero bueno, algo para tener en cuenta, porque también esta mañana nos comentaban de que había sucedido un incidente parecido. Camino a la beatificación de Fray Mamerto Esquiu, uno de los acontecimientos religiosos más importantes para nuestra provincia. Y esta mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Sergio Olmedo Flores, que también nos contaba acerca de lugares donde Fray Mamerto Esquiu habría, estuvo en su paso por Tierra Santa. Lo escuchamos. Hermanos y hermanas de Argentina, paz y bien desde el convento franciscano de San Juan el Bautista, en lugar de su nacimiento, aquí en Aycarem, en Jerusalén. En este lugar vivió, por un periodo de tiempo, nuestro futuro reato, Monseñor Momento Esquiu. Nos dio la alegría de haber participado de la vida comunitaria en este convento, entre el año 1876 y 1877. Un peregrino más que el Señor ha traído a Tierra Santa para llenarlo de su bendición y posteriormente transformarse en obispo de Córdoba, en Argentina. Un hombre de Dios que ha traído la República de Argentina en su peregrinaje a la tierra del Señor y al mismo tiempo lleva de vuelta todas las bendiciones y las riquezas de este hermoso lugar. Cambiamos de tema y ahora sí vamos a la cuestión cultural. El revuelo en la ciudad de Buenos Aires por la presentación del show de las pastillas del abuelo y Multimedia de San Castillo no estuvo ausente ya que el sábado por la noche a través de Radio En Castillo se transmitió directamente desde ese lugar, desde el Gran Red, el último show, el fresquito show de las pastillas del abuelo presentando su nuevo disco. Muchos catamarqueños se prendieron a esta transmisión de la propuesta de Radio En Castillo. Escuchemos un poquitito del show, dale. ¡Gracias! Fue bueno el show, ¿eh? Aquellos que pudimos ver un poquitito más también estuvo buenísimo con los nuevos temas de las pastillas del abuelo. Y lo que también estuvo bueno es un baile que, bueno, no es un baile, en realidad. Terminaron muy contentos desde la oposición, hicieron un cierre donde reunieron a muchas mujeres para este cierre, no digo cierre de campaña, pero sí forma parte de la campaña de la oposición. Hubo baile y bailaban el spot que hoy tiene uno de los sectores donde está encabezado por Telchi Río y Patricia Brepe. Cuando hacían este acto de cierre, se pusieron a bailar, mirá. Juntos por el cambio, nada nos separa. Juntos nos unimos en un mismo caminar. Juntos por el cambio, nada nos separa. Juntos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con el mismo sueño. Juntos somos pueblo. Bien, yo hubiera elegido un tema de las pastillas que, de paso, algunos están muy, pero muy buenos. Gracias. Este fue el vivo de media jornada de Multimedios Sancasti. Estos son los temas de la agenda de la redacción que en este preciso momento está trabajando toda la información para acercarles a ustedes durante todo el día a través de todas nuestras plataformas. Y, por supuesto, la invitación también es para mañana. Chau.